Escolares entre los 4 y 6 años de edad disfrutaron este día de la película Buscando a Dori, una actividad que realiza el Centro de Arte y Cultura con diferentes centros educativos de Comayagüela con el propósito de abordar algunos de los problemas que afectan a los menores. Sabemos el acoso, el maltrato, el bullying sobre todo y como le mencionaba, todas estas temáticas que se vayan a trabajar dentro del cine que se pretende desarrollar en los próximos meses es con sugerencia de los mismos alumnos porque ellos son los que perciben la realidad y lo que se quiere es que ellos, estos niños, nos enseñen cómo interpretan ellos su realidad y también para acompañarlos con otros proyectos que tiene el Centro de Cultura como Arte en la Escuela. Entonces esto es un componente más del gran proyecto de Arte en la Escuela que se pretende crear una cultura de paz a través del arte. Además de platicar con los estudiantes sobre estos problemas, el CAC utiliza el cine infantil para apoyar a los maestros en la facilitación de las diferentes asignaturas que se imparten en los centros escolares. Dentro del cine itinerante también pretende que sea un fortalecimiento para las asignaturas de las clases que están incluidas en la currícula nacional en donde se presenta como una alternativa de apoyo audiovisual para las clases cuando los maestros lo soliciten. Y en el caso, por eso se pretende que el cine itinerante primero se habla con el docente y si ellos necesitan apoyo audiovisual ya sea en temáticas de historia, ciencia, biología, y en cualquiera que haya arte que nos soliciten, entonces nosotros las organizamos, buscamos el material adecuado, idóneo que pueda acomodarse a la temática y se lo presentamos a los maestros y también para no solo presentar el cine como tal, se desarrolla un cuestionario, una guía de trabajo para que el aprendizaje con los alumnos sea mayor. Fanny Domínguez de 6 años y Brittany Aguilar de 5 años nos comentan sobre lo que más les gustó de la película Buscando a Dory. La película se llamaba Dory. ¿Y de qué se trata la película? Es que Dory no buscaba a su familia. Ah, ¿y cuál fue la parte que más te gustó? Nanaremos en el mar. Esta, Nanaremos en el mar. Ah, ¿la cancioncita te gustó? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Fanny, Fanny Domínguez Contégras. A mí me gustó de los pececitos y de los otros pececitos y que el pececito azul no tenía la familia y no se acordaba de ellos. Hasta ahora esta actividad se ha realizado con los centros escolares de Comayaguela, pero a partir del mes de agosto se llevará a cabo con las escuelas públicas de Tegucigalpa. Nelly Flores, UTV.